¿Recupero tu vaina, pues, guaro? ¿Lo recupero? Creo que sí. ¡Vali! ¡Se le desapareció en la mera cara! ¡No me diga! ¡No me diga que se le desapareció en la cara! Eso tuvo que haber sido lo más triste que ha pasado en toda la vida. Verga, hay un bono de experiencia, huevón, corra. Un gopoto es suficiente, ¿no? No me dicen que no me matan... ¡Uy, marico! Esa vaina fue que... No me dicen que no me matan en el trayecto. No, miren, esa mierda es que, huevón. Esos son tipos. Corran como que a la velocidad de la luz, ¿no? No me dicen que no hay gente, huevón. Porque últimamente he visto mucha gente conectada en este juego, huevón. Esto es más gente de lo normal. Con la comparación de cuando yo lo jugaba, pues... Hay demasiada gente ahorita jugando. Tengo el Tunder ahorita estoy usando Tunderhammer, papá. Ataca 26 físico, 26 energy. Una hermosura. Para cazar aquí, por ejemplo, es una hermosura, ¿no? Y la que onda, la lal. La lal es una mierda, la de esta vaina. Ah, yo no he jugado la lal. Llevo rato que no juego la lalcito aún. Vamos a probar a Vanuta. Este es Vanuta, gente. Este es Vanuta de Elmo. Yo no he venido para acá desde que compré el arma. Pero se ve que pega bueno. Coño, yo nunca había venido. Yo me la pasaba en la ocasión de Envejebull. Envejebull me la pasaba yo. Pa' acá, pa' acá exactamente nunca... Nunca había venido. Pero se ve que es bueno. Pegan duro también los bichos. Me están espartiendo lo que sea más esta. Ah, no pega tan duro, pero... Que tampoco uno tiene un sed así... Super mega increíble, ¿no? La bien es que los exhaustes, bueno. Aquí no me furulan bien, marico. Green Legs. Verga, Green Legs. Qué mierda es eso. Ah, mira. Los pantalones estos. Hay un bonus de experiencia, gente. Que aprovecharlo porque así es la vida, man. Qué más se le puede pedir a la vida. Un bonus de experiencia de una hora regalado. Y esa vaina es qué, weybón. Míralo. Y otro porque se me echó por acá abajo. Pero esto es qué, marico. Mira esa vaina. Será el trono de God. En estos pasillos son como medio feitas, ¿verdad? Coño, pero me eran burda de... No. Verga, con el busteo, weybón, ¿qué hay? Cada medusa me sube como 40... O sea, como 0.40%. Marico, eso es burda. O sea, que puede ser que yo en esta box... Suba de level. Que hay un busteo, claramente. Pero a pesar del busteo, mire, sube a 215, papá. Por lo menos el hammer, el thunder que tengo ahorita. Tristemente no hace crítico, ¿no? Porque bueno. Pero fuera bueno meterle un tier, por ejemplo. El thunder hammer y cazar aquí, por ejemplo. Sería fino. Habrá que ver cuánto profit también se hace. Me vendo que más una zona después. Aunque he visto que me dan unos buenos ítems. Por ejemplo, el cazar en vejebull. Y vejebull es full profit, marico. Porque en vejebull también sacaba los... Los time ring. Y coño, los time ring. Yo los vendía a 70k cada uno. 80k cada uno. Y por hang a veces me sacaba 3, como a veces me sacaba 7. Entonces era bastante profe allá en vejebull. Pero si va creciendo el jueguillo poco a poco, marico. De manera que he visto mucha gente activa, güaron, ahorita. O sea, a comparación de antes. Cuando yo empecé a jugar iba ahí, ¿no? O sea, había gente, pero no. Más que todo eran polacos, marico. Al final este juego tiene como más onda tibiana que el LAL, por ejemplo. Y que aparte aquí es más difícil. Esto no te cura solo, por ejemplo. ¿Podrás lotear solo? Sí. Pero curarte solo, marico, en LAL tiene una ventaja muy arrecho. Pero aquí arriba creo que también se puede cazar. Hay que investigar. Vamos a ponerme el anillo rapidillo. Aquí creo. ¡Aquí mero fue! ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde estoy? Verga, me trapeé todo aquí. Verga, no me dejaron salir. Me hicieron el Amor's. Me hicieron el Sandwiches. ¡Ah, puta madre! Casi que no salgo. Casi que no la cuento. Aquí es donde yo quería cazar primero, marico. Porque es como más abierto, ¿sabe? Abajo me sacan el huevo porque son una... Aquí creo que está más cool, ¿no? ¡Uy, marico! Aquí sale. ¡Que jode, huevón! Verga, viene un poco de gente, marico. Viene un poco de gente aquí. ¡Ay, suba! Ahorita me matan pa' la mierda. No, los parto. Los reviento. No, 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 no. Le meto el exterior por aquí. Le meto el exterior por aquí. ¡Uy, bien! ¿Por qué hay unos cíclopes? Ay, yo no sé hablar, huevón. ¿Petrificados acaso? ¿Las medusas lo petrificaron? Puede ser. Puede ser. Pero sí, estos bichos están todos petrificados ahí, huevón. Esos cíclopes, ¡ah! Se fueron las medusas e hicieron de la suya. A ver, estas medusas se ven como un poquito terroríficas. Si uno se pone a verlas detenidamente, están un poquito como de miedo. Los otros bichos, pues bueno, tienen la cara como de un perro. La verdad. O sea, miren esa vaina. Es que no me parece un perro. Pero las medusas sí se ven un poquito imponentes. Lo que son bastante grandes. Me ponen la totona, literalmente, en la jeta. No se queja por ese tipo de situaciones de la vida, ¿no? Bienvenido sea, pero... Ajá. Un cafecito, por lo menos. Muy, hoy de... Hoy día termina... Eh, rotación de... Oh, mar... Ay, me voy a morir. Ay, me morí, marico, por estar leyendo ahí. Me ahuevoneé, marico. Me bajaron de un solo... Marico, eso que corre tan rápido ahí es quien... Me ahuevoneé, horrible, marico. Me bajaron muy duro también. Este tipo que levele... Miren cómo, miren cómo es el... Cómo son los bichos de librería aquí. Miren, esta es librería de fuego... Condeado. Miren cómo se ve. Miren, se ve macabrísimo, va. Ring removido. Puta, se me acabó el ten ring. No me saqué ni uno, ¿ves? Puta, no me saqué ni uno. ¿Qué le vas? Eh, voy 216, compa. Voy 216. Verga, mira, arriba se murieron dos, mira. Se murieron dos. Ya, verga, este bicho se le cayeron cosas. A este que está aquí. Se le cayeron cositas. Te ayudo a recuperarlo. Verga, que ese cuerpo está aquí, marico, mirarlo. Hasta me maten esa gelín de mierda a mí. Ahorita falta que se muera otra vez. Este sería el colmo de los colmos. Qué tan duro pegaron estas bichas. Recupera tu vaina, pues, guaro. ¿La recupero? Creo que sí. Valí. Se le desapareció en la mera cara. No me diga. No me diga que se le desapareció en la cara. Eso tuvo que haber sido lo más triste que ha pasado en toda la vida. Se desapareció. O lo agarraste. Se borró. Puta madre, marico. Bueno, así es la vida, marico. A veces se gana. A veces se pierde. Pero, marico, el que él subió, él lo pudo haber agarrado. No. O sea, digo yo. Yo creo que él pudo haberlo agarrado. Qué tristeza más grande, güey. Qué puta tristeza más grande. Lo intentamos, por lo menos. Pero, marico, que él subió. Él simplemente tenía que haberle dado zeta y ya. O sea, no era mucho más que tenía que haber hecho. Simplemente eso. Dale zeta y bórralo. Y ese juego, este juego se llama Elmo, compadre. Es la misma mierda que Tibia. Lo mismo. O sea, tienes tu respectivo Exorimax. Que es bastante curioso. Porque cuando tú tienes un arma de hielo, el Exorimax se ve de hielo. Si yo, por ejemplo, en este preciso momento de mi vida agarro y me monto esta hacha de fuego. Y yo vuelvo a lanzar el Exorimax. Sale de fuego. Si yo, de repente, llego ahorita y me pongo esta que es de Nergy. Y yo lanzo el Exorimax otra vez. Sale de Nergy. Y tiene su bestiary, papá. Que por cierto, yo cuánto bestiary llevo. De Char, una mierda. Llevo 170 puntos de Char. Una basura. No desbloqueo, pero ni nada. Pero quiero ver cuántas medusas llevo. Una mierda. Y son 2100, pero dan 50 puntos. Ah, yo creo que es aquí, güeyón. A partir de esa frugida en el dragón de mierda. Agarre ese culo, Motherfuckers. Que llegó el más. Varón. Esta pum, me matan pa' la mierda. ¿Es tan duro o qué? Pero yo creo que si me le lanzo la jocha, marico. No le tengo miedos a nadie. Si me muero, me muero. La vida es una. Ah, no. Pues que estas bichas caen rápido. Mira. Ah, pero dan buena espe para los débiles que son. Sí, es verdad que no le tengo miedos a nadie. Espe, ¿y ese bicho es quién? Frost Baby Dragon. Ah, pues ese bicho pega de lejos. Bueno, es pa' el Dragon Ball. Hoy no toca Dragon Ball, marico. Y toca Elmo. Puta madre, estos bichos se ven poderosos, oye. Pero que estos bichos se ven fuertes, marico. Nah, ni tanto. Pero tienen un coñazo de vida. Que no me manga yo ya. Me dio 12.000 de experiencia. Ah, bueno. Todavía queda el busteo de experiencia del compa. Yo me voy a lanzar la loca, marico. Me voy a lanzar la loca. Si me muero, pues aparezco en el templo. No. Pero aquí no hay nadie mejor que yo. Espera, ponedme cómodo, gente. Porque se viene una batalla contra 8 bichos de estos. Son 8 contra mí. ¿Quién ganará? Yo creo que van a ganar ellos. O sea, si nos ponemos a ver detenidamente la situación. Yo definitivamente creo que aquí yo no lo aguanto. Bien, se murió uno. Uy, es su chorro de mano también. No me da la mano para lanzar mutito tempo, marico. A no ser... Utito tempo exori gran. Bien, se murió otro. Exori más. Exori. Marico, no es por nada. Pero yo juego mucho. O sea, la verdad es que yo juego mucho. O sea, no cualquier huevón se lanza esa. La verdad. No.